La música de los miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León se ha podido escuchar en los vestíbulos, pasillos y salas de espera del Hospital Clínico y el Río Ortega de Valladolid. Estos músicos han participado en el séptimo Maratón Solidario que organiza el área socioeducativa de la hostil. Esta iniciativa pretende acercar sus conciertos a toda la sociedad. Desde el punto de vista sanitario, nosotros queremos que nuestros hospitales sean abiertos a la sociedad, al conjunto de la sociedad, a la cultura. En esta ocasión, los pacientes y personal de los hospitales vallesoletanos han podido disfrutar de la hostil durante tres horas, pero esta orquesta lleva a cabo múltiples proyectos. Actividades que pretenden hacer llegar la música, la música de la hostil de nuestra Orquesta Sinfónica de Castilla y León a todos los públicos y de forma especial a aquellos que por distintas circunstancias tienen más difícil el acceso a la música. Así hemos estado en centros de mayores, hemos estado en guarderías, hemos estado en residencias de mayores, incluso en centros penitenciarios y hoy queremos acercarnos a los hospitales. De la mano de la Consejería de Sanidad queremos que la música llegue a todos los rincones de nuestra sociedad, sea ese vehículo que humaniza, sea ese vehículo que implique a los ciudadanos y que nos acerque a la cultura a través de la música. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León cuenta con más de 3.000 abonados en toda la comunidad y recorre con sus actuaciones los lugares más emblemáticos de nuestra geografía.